¿Qué tal? Nuevamente aquí para el repaso de la lección número 12 y sin duda alguna las lecciones anteriores han dejado un beneficio para nuestras vidas y hoy en este momento los invito a que nos acompañen al repaso de la lección número 12, La Fe del Pacto. Empezamos. La Fe del Pacto Así es, imagínate si yo me sintiera justa que por mi fe solamente, o sea, necesito también tener alguna clase de obras, ¿no? Y dice en Romanos 3.20 y Gálatas 2.16 y ninguna obra de la ley los capacitará jamás para compadecer ante Dios como justificados. Sí, es interesante saber que, fíjate, me gusta esta parte que dice, al aceptar la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro favor mediante el pacto, podemos ser dignos ante los ojos de Dios. Y por más que Dios nos purifique, necesitamos a Cristo. Y eso es lo que me llama la atención de este pacto, ¿no? Fíjate que nosotros deberíamos de aprender de Dios y deberíamos de intentar tomar por lo menos unos minutos cada día para recordar las bondades de Dios en nuestra propia vida y mostrarle nuestra gratitud, sabiendo que solamente por la justicia de Él nosotros somos salvos. Y eso nos da una pauta, ¿no?, para reflexionar del Calvario. Sí. Y me gusta lo que dice, cuando los hombres y las mujeres puedan comprender plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo al morir en lugar del hombre, entonces será magnificado el plan de la salvación. Entonces, ¿te imaginas qué hubiera sido si Jesús no hubiera muerto por nosotros? Fíjate que eso me lleva a mí a ver un versículo en Lamentaciones 3, 22 y 23 y dice, sin la muerte de Cristo jamás tendríamos acceso al Padre, porque por las obras nadie será justificado. Así es, así es que a pesar de que los pactos era un convenio que había entre dos partes, aquí pues obviamente hemos venido viendo, ¿no?, de que era el pacto con Dios y el hombre, pero aquí nos muestra que en el pacto tenía que ir la fe. Sí. Sí. Fíjate que qué tan grande era el amor de Dios para haber visto a nosotros pecadores el bien de mandar a su hijo que muriera por nosotros. Nosotros deberíamos, eso me recuerda el himno 53 que dice, el hombre no podrá contar ni entender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Y dice que cuando el pecado entró al hogar de Adán y lleva en Edén, él lo sacó, pero también les prometió un salvador. Sí, así es. Por eso Cristo demostró que su amor era más fuerte que la muerte. Estaba cumpliendo la salvación del hombre y aunque sostenía el más espantoso conflicto con las potestades de las tinieblas, en medio de todo, de ello su amor se intensificaba. Sí. Eso es lo que me llama la atención, ¿no?, de que yo no sé, tú que no estás mirando, te imaginas a Jesús muriendo en la cruz y él sabiendo, él teniendo esa dificultad, tanto que hizo exclamar, Padre mío, ¿por qué me has abandonado?, pero pudo más el amor que te tiene a ti, que tuvo para conmigo y que tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y eso me causa suma alegría de saber que Dios, a pesar de lo que estaba pasando, él lo hizo por amor a nosotros. Sí, es cierto, un pacto, ¿cuál pacto? El pacto con Abraham o los otros patriarcas fue siempre el plan de un Redentor. ¿Y cuál era el sacrificio? ¿Cuál iba a ser el Redentor? Sino Cristo. Dice, solo a través del sacrificio de Cristo podemos tener vida eterna. Y esto nos dice que en Juan 5, 11 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué es la esperanza que nosotros tenemos con ese Salvador, con ese Redentor? Sino vino a darnos vida eterna. Amén. Y eso nos da la pauta para entrar al pacto y el sacrificio, ¿no? Dice 1 Pedro 1, 18 y 19, Fíjate, solo alguien que es igual a Dios, a Dios mismo, el quien existía, la vida eterna original que debería otra, que deriva otra, podía haber pagado el rescate queriendo para liberarnos de la deuda contraída contra la ley. Sí, y eso te va para ti que quizás nos estás sintonizando o estás viendo este programa por primera vez. En el antiguo Israel había de que una persona cuando se endeudaba, no ahorita como nosotros, nos vamos a bancarrota y ya sanamos todo, no, pero en ese tiempo, cuando tú adquirías una deuda, ¿qué es lo que pasaba? Te tenías que esclavizar, te tenías que vender tú por esa deuda hasta que saldaras la cuenta, pero había una alternativa, había una solución. Solamente si tenías un pariente que te pudiera rescatar, ¿no? Exactamente, un familiar. ¿Que pudiera rescatarnos? Sí. Y aparte, aparte, Sergio, si no tenías a nadie, ¿qué pasaba con esa persona? Pues tenías que cumplir ahí el tiempo, ¿no? Entonces, ese era el rescate, ¿no? Que un familiar tuyo pagara la deuda y de esa forma tú por ahí salir de la esclavitud. Y aquí es algo, Jesús hizo algo semejante a eso, ¿no? Jesús vino a rescatarnos, no de la esclavitud, sino del pecado, del pecado que nos ahogaba, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros estábamos destinados a pagar esa deuda, pero gracias a Jesús, que es el que nos da la salvación. Que nos da la salvación. Bueno, fíjate, si la paga del pecado es la muerte, pues todos estaríamos muertos. Si no hubiera sido por Cristo que vino a salvarnos, pues, ¿qué sería de nosotros hoy en día? ¿Morir a pedradas por nuestros pecados, por nuestras faltas? Es difícil, pero gracias al amor tan grande de Dios que tuvo para dar a su Hijo por nuestra liberación. Sí, y eso es lo que pasa, ¿no? De que, pues, hay que tener en mente esto, ¿no? Que nosotros somos pecadores. Nosotros, nada de lo que pudiéramos hacer, Araceli, podría justificarnos o pagar esa deuda. No. Así es que aquí está la parte bonita de esta historia, de este pacto, ¿no? De que Jesús, solamente por él, por él y solamente por él, podíamos pagar la deuda. ¿Por qué? Porque se necesitaba a alguien semejante a Dios, a alguien que tuviera la vida en él, y solamente así podría hacerlo. ¿Te imaginas ese pacto que se hizo? No se hizo en el Edén. Yo creo que ese pacto fue desde el cielo, ¿no? Que ellos sabían que el hombre iba a fallar, pero ya tenían el segundo plan. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues, Cristo se ofreció, él dijo, yo voy a salvarnos. Sí, y es interesante porque Jesús solamente pudo regresar, pudo hacer esa unión nuevamente que habíamos nosotros perdido cuando pecamos. ¿Y qué es lo que trajo con esa unión o ese rescate? Bueno, nos vuelve a dar la promesa de la vida eterna. Así es, pero solamente con los méritos de Cristo. Solamente con él. Por nosotros mismos no tenemos ningún mérito, cualquiera cosa que nosotros creemos que es suficiente para salvarnos de eso, es inmunda. O sea, no se puede. Dice que la fe sin obras es mala, es muerta, pero la única fe que debemos de tener es en Cristo Jesús, el único. Así es, así es que no hubiera, no hay otro medio. Si hubiera un medio de que nosotros pudiéramos pagar esa deuda, ya no sería por gracia, ¿no? Y no hay ningún mérito que nosotros podamos hacer como seres humanos creados, gente finita, que podamos ser para poder pagar esa deuda. Solamente Dios, un ser que tiene la vida en él, puede hacer eso. Pero eso nos lleva a ver la fe de Abraham. Así es. ¿Qué fe tenía este hombre o por qué es tan mencionado? Fíjate que él, yo me imagino que Abraham vivía como en un lugar grande y con tantas denominaciones que se miran hoy en día, yo podría pensar que ellos tenían tantos dioses que Abraham, bueno, Dios vio algo especial en Abraham, porque entre tanta gente, entre tanta inmundicia, Dios vio algo bueno en él y Jehová Dios le habló. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que él creyó, que creyó que existía Jehová Dios. Sí, yo creo que no es, si lo ponemos en un contexto más amplio, este Abraham no era cualquier persona. Era una persona, se podríamos decir, si lo poníamos a nuestro tiempo, una persona adinerada de dinero. De dinero, rica. Sí, era rica. Entonces llega Dios y le dice, Abraham, ¿sabes qué? Te voy a mandar a otro lugar. Es que aprenden tus cosas. ¿Cuántos de nosotros que tenemos un negocio diríamos, oye, señor, pero pues espérame, por aquí yo tengo mi negocio, aquí es donde yo me desenvuelvo, conozco bien, o a dónde me vas a mandar? Quizás es un lugar mejor que el que está. No hizo preguntas de esta forma. Obedeció. Y eso es lo que se le adjudicó como justicia. Y eso es lo que nosotros, lo que la lección nos quiere enseñar, ¿no? De que no es algo que Abraham hizo, porque cuando Abraham lo mandan, él simplemente al creer, ya Dios lo puso como justo. Justo. Sin llegar a hacer las cosas todavía. ¿Quién de nosotros, quién de nosotros se podría justificar de esa manera que tú estás diciendo? Si yo tengo un negocio aquí, ¿cómo me vas a decir, vete allá? Y yo digo, pero aquí estoy segura, aquí están mis clientes, aquí está mi familia. ¿Cómo voy a ir a un lugar desconocido? Pero Abraham creyó, y por fe, por eso le llaman el padre de la fe, porque él le dijo, tú te vas a ir allá, y vas a ir, y fue. Te imaginas a Abraham con sus camellos, con todas sus cosas, caminando ahí en el desierto, no sé, pero porque iba por fe. ¿Nosotros caminaríamos por fe hoy en día? De ese tipo de fe. Debemos de hacerlo, porque hay diferentes fes que ahorita las vamos a mencionar, ¿no? Entonces, el tipo de la fe, y es lo que mencionabas, dice, el tipo de la fe es que es consciente de su absoluta impotencia. O sea, él sabía que nada de lo que pudiera hacer él era suficiente. Entonces, el tipo de fe que exigía una entrega completa del yo, el tipo de fe que requiere una sumisión total al Señor, el tipo de fe que se traduce en obediencia. Esta fe, o la fe de Abraham, le contaba por justicia. ¿Te imaginas tú que nosotros pudiéramos tener una completa obediencia a Dios? Fíjate que, si nosotros hiciéramos caso a la palabra de Dios, tendríamos bendiciones en abundancia, porque, ¿qué es la esperanza que nosotros tenemos hoy en la fe que tenemos? Porque también para nosotros hay esperanza hoy en día. Pero dice, solamente podemos ser considerados justos y justificados a la vista de Dios, pero solamente por Cristo Jesús. Yo te pregunto, Araceli, ¿Abram era un hombre justo? Humanamente yo creo que no, porque dice que cuando estaba en la presencia de Dios era justo, pero cuando se apartaba, él era una persona humana como todos, y fallaba, y cometía errores. Pero a la vista de Dios, era justo cuando estaba frente a él. Abraham era justo ante lo que Dios le había prometido, pero vemos aquí que Abraham falló cuando se fue a Egipto varias veces. Ahí vemos que miente, quizás para guardar su vida. No sabemos las condiciones en que estaban allí en ese momento. Lo que tenemos que ver es que la fe de Abraham era una fe viva, una fe activa, una fe que la tenía en todo momento. O sea, no es de que hoy tengo fe y mañana no tengo fe. Es una fe que es una fe continua. Sí, me llama la atención lo que nos menciona la lección. Aunque la vida de Abraham fue una vida de fe y obediencia, no fue una vida de fe perfecta y obediencia perfecta. Así es. Y eso nosotros pues tenemos esperanza, ¿no? Porque te imaginas que dijera, oh, todos los personajes bíblicos eran gente perfecta. Pues qué esperanza tuviéramos nosotros. Bueno, es que dice, fíjate que dice quién era el que se emborrachó, y luego a Noé se emborrachó, y luego pues unos eran peleoneros, otros pues todos tenían algo. O sea que no eran perfectos, humanamente no eran perfectos. Pero ante la vista de Dios, eran justos. Sí, y esa palabra justificación, ¿no?, es algo que se te añade, es algo que no es tuyo, pero te lo ponen a ti. Y eso es lo que me llama la atención de este día. Significa que el Dios del cielo nos considera justos, aunque no lo somos. Sí. Eso es lo que hizo con Abraham, y esto es lo que hace con todos nosotros. Así es. Nos adjudica algo que nosotros no somos. ¿Te imaginas que dijera, bueno, pues alguien nos pregunta, ¿y tú eres justo? Tú eres, yo me diría, no, no, porque humanamente no lo soy. No lo somos. Pero cuando Jesús nos adjudica los méritos, quién es la cruz por nosotros, nosotros somos justos. Debemos decir, somos justos por la gracia de Dios. Solamente. Solamente por eso. Así es que nosotros no tenemos alguna otra cosa. Fíjate que dice que la fe donde creemos todos los días, debe ser algo de todos los días. Dios nos dará el pan de cada día. Imagínate, si le da de comer a las aves que vuelan y viven en los árboles, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros? Esa es una fe que nosotros debemos de tener todos los días, de que Dios nos va a suplir nuestras necesidades. Eso lo podemos ver en Lucas 12, 27 al 28, y le dice, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque tenemos fe ahorita y mañana se nos acaba. Así es. Y eso entonces nos lleva a la palabra, ¿no? Aquí, si vamos a Génesis nuevamente, podemos ver que distintas versiones traducen el término como contado, que es el hebreo asap, reconocido, acepto o consideró. Pero el mismo término se usa en otras cuestiones, como por ejemplo, aquella donde Raquel y Lea dicen que para su padre son como extrañas, pero ¿en realidad eran extrañas? No, no, no. Era simplemente la manera en que ellas lo veían a él como padre. Sí, porque ellas eran sus hijas, pero ellas lo miraban así. Y muchas de las veces hacemos nosotros lo mismo, ¿no? Lo que decíamos, que Dios nos hace acepto, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios hizo en nosotros. Hizo en lo que Él hace en nosotros, sí. Por naturaleza, yo diría, por naturaleza yo soy pecadora y no puedo hacer nada para justificarme, pero solamente el amor de Dios, la fe en Él es lo que me va a mí a justificar ante los ojos de Dios. Así es. Entonces, vemos aquí que aunque nosotros seamos imputada la justicia de Cristo nosotros, ¿qué es lo que pasa? Ahora, sin un sacrificio, en particular el sacrificio de Cristo, es pues meramente una cosa que no tiene valor, ¿no? Porque así podamos ser nosotros, nosotros necesitamos un intercesor. Sí. Imagínate que tú vas a sacrificar algo para salvarte, pero pues es humanamente como que no tiene valor, porque vamos a buscar un animal para sacrificarlo, pero es un animal limpio, es un animal que a lo mejor pues es inmundo, pero en este caso ocupábamos algo, algo a alguien que fuera limpio, que fuera puro, que no tuviera pecado, que no tuviera mancha alguna. ¿Y quién era esa persona? Jesús. Solamente Cristo Jesús. Y porque aquí vemos, ¿no?, que nos ponen un ejemplo cuando el pueblo israelí sacrificaba los sacrificios de paz. Dice la ley que ellos tenían que consumir el sacrificio en tres días, no más de tres días, porque después, si lo hacías después de tres días... Se echaba a perder. Eso ya no te contaba como justicia. O como justicia, sí. Entonces aquí es lo que dice, ¿no?, que nosotros, nuestra justicia es solamente Jesús. Podamos nosotros hacer lo que seamos, sin Jesús no se nos es acepto esto. Y eso yo creo que iría para ti que nos estás mirando, que dices, bueno, yo quizás, yo no me considero tan malo porque no hago, no hago esto, no tomo, no fumo, no aquello. Pero, pero quieras o no, necesitamos de un sustituto. Porque Romanos 3.23 dice que la paga del pecado... Es muerte. Entonces necesitamos nosotros un sustituto porque si no, de nada nos serviría o no fuera contado para con nosotros. Pero sabes que si la gente no sabe o yo no sé que lo que estoy haciendo es pecado, ¿cómo voy a liberarme de eso? Yo puedo hacer muchas cosas, pero ante, no sé, la gente, yo no, eso no es pecado. Pero para reconocer que es pecado necesitamos saber qué es la ley, qué es lo que nos está enseñando la ley. Así es, hay una cosa que es muy interesante que me llamó la atención. Dice, por la fe somos considerados justos ante la vista de Dios. Todo lo que viene a continuación, la obediencia, la santificación, la santidad, el desarrollo del carácter, el amor, también surgen de esa verdad fundamental. Pero es una vez que lo hacemos. Y hay una pregunta que me, que me, que trae al, al pie de la, de la, de la esa. Quisiera leerla. Claro que se dice, ¿cómo respondes a alguien que intenta ser cristiano? Y no obstante dice, pero no me siento justo. No sé, yo, yo creo que necesitaría yo decirle, no, pues yo soy justa, aprende de mí. Pero yo no soy justa. Para ver justo hay que ver a Dios, hay que poner nuestros ojos en, en, en Dios. Creo que es el único que puede ser un ejemplo de justicia. Sí, porque ahí es donde, donde nos viene a la mente, ¿no? Que nosotros somos pecadores, pero cuando nosotros aceptamos la justicia de Jesús, de, de Jesús, eso deberíamos de decir, yo soy justo por, por las obras que Cristo hizo en mí. No por mí, porque yo pueda hacer lo que sea, los sacrificios, lo que sea, nunca voy a hacer. Porque dice que nuestra justicia, por más buena que sea, son como trapos de, de, de inmundicia. No sé si tú has agarrado un trapo, o a mí que a veces me gusta echar mecánica, al final me limpio las manos, ¿no? Con ese trapo blanco, limpiecito, y queda todo manchado de grasa, de aceite, y, 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 y me quedo viendo y digo, wow, si Dios así considera nuestras obras, imaginas un, un trapo lleno de inmundicias. Sí, 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 bueno, tú lo pones como en el caso de tú que trabajas en los carros, pero las mujeres que trabajamos en la cocina, como cuando estamos haciendo enchiladas, o el chile se cae o algo, y limpiamos con una servieta, aunque nos lavemos, nos queda la salsa en la, alrededor de las uñas y todo así, pues, ¿cómo voy a decir yo que soy, que estoy limpia? No puedo, ahí tengo la, ahí tengo la marca de que soy, de que no, de que no soy limpia. Así es, y eso nos va a llevar al último tema de esta lección, descansemos en las promesas. ¿Quién de nosotros no tiene esas, esas benditas promesas, no? Yo creo que si tú no conoces mucho de Cristo, haz de Cristo tu promesa, porque aquí vamos a encontrar que cuando estés en dificultad, estés en enfermedad, o en alguna cosa que estés pasando, agarra tu Biblia y vea las promesas que tú tienes. Así es. ¿Qué es lo que pasa en este día, Araceli? Fíjate que yo, bueno, yo encuentro promesas, este, que hay que buscarlas, ¿verdad? Porque la Biblia está llena de promesas. Y encuentro en Salmos 34, 8, dice, Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dice, gustad del favor de Dios para valorar su amor. Si nosotros no conocemos a Dios a través de las Escrituras, no podemos valorar, no podemos entender qué tan grande ha sido su amor para nosotros. En Santiago 2, 18 y 19, otra promesa. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, de poca fe, sin obras la fe es muerta. Y sí, y eso nos llevaría, ¿no?, a quizás al último día de nuestra vida. Ahí es donde muchos de nosotros en verdad vamos a hacer, a ver qué es nuestra fe, ¿no? Porque muchas de las personas temen a la muerte. Sí. Y aquí nos da, o no, nos da una historia el día jueves, donde esta persona hizo muchas cosas quizás de merecimientos, de honores, de justificación. Buenas cosas para la gente. Para él mismo, ¿no?, que hizo buenas obras. Pero cuando se llega al día final, la muerte, dice que le acercaron y le enseñaron todo lo que él quizás había hecho bien. En su vida, sí. Pero, ¿qué es lo que dice él? No. Oh, dice, no, quizás dejemos, quítame esto de un lado, es como te traigo un Cristo, te traigo un rosario, te traigo cosas así, ¿verdad? Y él dice, no, es mejor creer en Cristo. Solamente Cristo, las obras de Cristo me pueden salvar. Así es, solamente los méritos que Jesús hizo en nuestra vida. Y eso es la promesa, ¿no?, que nosotros tenemos quizás cuando lleguemos a ese punto que nadie quiere, muchos, bueno, quizás. No queremos llegar a ese momento de la muerte. Que no quieren llegar a muchos, pero es necesario. Escuchaba un tema, ¿no?, que es el galardón, es la graduación de toda persona. Ahí es donde vas a decir, como dijo Pablo, ¿no?, bueno, aquí me queda un galardón, ¿no?, para mí. Y es una, me vino una pregunta, este día también trae una pregunta al final, dice, examina tu vida con oración y pregúntate, ¿qué cosas estoy haciendo que fortalecen mi relación con Dios y cuáles? ¿Qué cambios necesito en mi vida? Ajá, y cuáles son estas que me están haciendo daño. O sea, es una forma que, para que nosotros meditemos, ¿no?, ¿qué cosas necesito cambiar y qué cosas estoy haciendo o necesito para fortalecer mi vida? Fíjate que podemos estar equivocados porque puedo estar haciendo cosas que yo creo que están bien, pero ante los ojos de Dios están mal. Entonces, por eso es que dice, debemos de pensar qué es lo que realmente estamos haciendo. Entonces, ahí, por eso es que hay que orar, hay que leer las palabras de Dios y analizarla. Y basado en lo que aprendemos, Dios nos habla a través de su palabra, Sergio. Si estás orando y te estás pidiendo algo a Dios, abres su palabra y Él te va a mandar un mensaje donde te va a decir lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Hay un pensamiento de Elena G. de Juay que dice, luego hay aún otra obra que debe ser hecha y esta es la de la naturaleza progresiva. El alma debe ser sacrificada por la verdad y esto también se logra por fe, pues es solamente por la gracia de Cristo, la cual recibimos por la fe, como el carácter puede ser transformado. Solamente por la fe nosotros podemos ser transformados. Así es, aquí dice que las obras no son ningún crédito para nosotros y no se nos concede nada debido a nuestras obras, a nuestras buenas obras, por la cual podemos reclamar una parte de salvación en nuestras almas. O sea, no podemos, solamente por la fe en Cristo Jesús, que Él es quien nos salva. Las obras van a venir por el hecho de que tú le creíste. Abraham, cuando salió de su parentela, de su tierra, él no había llegado al lugar donde lo habían mandado, pero ya se le habían adjudicado porque él creyó. Porque creyó. Por eso nos dice que Abraham, Dios, Jehová, Dios habló y Abraham creyó y eso le contó por justicia. Entonces, una vez que él creyó, dice que él hizo la obra que, que, y es lo mismo con nosotros. Nosotros cuando creemos en Dios vamos a hacer las obras por amor a aquel que nos salvó, por amor a aquel que confió en nosotros. Así es. Pero si tú estás haciendo las obras por quererte salvar, déjate, digo algo, no lo estás haciendo por la forma adecuada. No hay nada que nosotros podemos hacer para ser salvos porque ya lo hizo Cristo. Es cierto. Las obras que tú tienes que hacer es porque tú creíste así como lo hizo Abraham. Dice que cuando tú haces buenas obras es esta respuesta a una transformación interna. Eso es lo que cuando hacemos cosas buenas, bueno, es porque nuestra transformación espiritual está dando un cambio y eso es lo que nos lleva a hacer buenas obras. Claro que nos van a ayudar porque es lo único que nos vamos a llevar, ¿verdad? Pero no nos adjudican ninguna clase de justificación para salvarnos a nosotros mismos. Así es que te dejamos con eso para que tú medites y veas las cosas que necesitas hacer. Porque recuerda que para Dios tú eres salvo, pero tú aceptas esa salvación. Decíamos en lecciones anteriores que cuando alguien te regala algo está en ti el aceptarlo o el rechazarlo. Es lo mismo, Dios te regala la salvación, pero en ti está el aceptarlo o el rechazarlo. Es una opción que Dios te da. Es el libre albedrío que Dios te da. Depende tú si lo tomas o lo dejas. Así es, yo acepto ese ofrecimiento de Dios. Así que yo lo acepto, espero que ustedes también lo acepten. Así es que los invitamos para que estén nuevamente con nosotros en otro repaso más de nuestra lección. Mientras tanto, gracias Araceli. No, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga y los esperamos pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.